RSC te da la bienvenida. Hoy queremos enseñarte a personalizar el icono de batería en la parte superior derecha de tu teléfono Xiaomi. Entonces puedes personalizar el icono que tiene tu teléfono en la parte superior. En este caso va a mostrar el porcentaje y lo puedes hacer de manera personalizada. No tienes que quedarte sencillamente con el que trae ya por defecto el sistema. Puedes personalizarlo y eso es lo que te vamos a enseñar el día de hoy. Es muy fácil hacerlo. Sencillamente vas a ir a las configuraciones de tu teléfono. En este caso estamos tomando como referencia un Xiaomi Redmi Note 12S con versión del MIUI 14.0.7. Entonces te voy a mostrar un detalle importante. Entonces después de ir a las configuraciones vas a ir aquí a esta parte que dice notificaciones y centro de control. Luego vas a ir donde dice barra de estado. Aquí en barra de estado hay una opción que dice indicador de batería porcentaje. Lo vas a tocar y aquí está el secreto. Tú puedes colocarlo sencillamente que muestre como la cantidad de batería arriba como algunos les gusta o también puedes colocarle que el número esté en la parte derecha del icono de la batería o sencillamente. En mi caso me gusta que vaya dentro de la batería. Por ejemplo, ahí me está diciendo que mi batería está en un 80 por ciento. Entonces ese es el punto que yo les quería mostrar respecto a la batería y esta modificación que puedes hacer en todos los MIUI, pero que también aplica en MIUI 14 para que puedas personalizar el icono de tu batería. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.